Sabroso pa' bailar Sabroso pa' bailar Baila suavecito Sabroso pa' gozar Pa' que pueda facilitar Sabroso pa' bailar Muy apretadito Sabroso pa' gozar Ahí viene Ahí, para gozar Pero mira que hace ahora Baila suavecito Que se baila pa' delante Que se baila pa' delante Que se baila pa' delante Baila suavecito ¡Así! ¡Así! ¡Ahí tú, hermano! ¡Pásala! ¡Pero mire qué maravilla! ¡Pasa el sabor! ¡Ahí va! ¡Ahora! ¡Ahora tú, hermano! ¡Tócalo a tu favor! ¡Ahora! ¡Tú lo sabes! ¡Para que así goce la nena mulata! ¡Sabor! ¡Ahí! ¡Pero qué rico! ¡Ahora! 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 ¡Ahora!